¿Cuántas veces hemos sufrido amargamente porque la persona que amamos no nos ama? ¿Porque la persona que queremos no nos quiere? ¿Cuántas veces hemos sufrido luchando para que se mantenga con nosotros? Y sin embargo, ella no quiere, no lo desea o parece que simple y llanamente se nos está fumando entre las manos. Y eso nos hace sufrir porque queremos que se quede a toda costa con nosotros. Porque es la que nos hace felices supuestamente. Y sin embargo, la situación no parece ser la que nosotros deseamos. Porque ella no parece querer quedarse con nosotros. Fíjate, si fuerzas al amor para que se quede contigo, no lo tendrás libremente. Si no por temor, por interés o por sumisión. Un amor así jamás será tuyo. Apenas puedas se alejará, huirá de ti. Si al amor quieres por obligación, en soledad te quedarás por obligación. El amor ama en libertad. El amor ama en libertad. Y esta es una de las cuestiones que más nos cuesta entender. Que si no es por libertad, por plena libertad que esa persona está con nosotros y nos ama porque ella lo desea en libertad hacer. Entonces, no habrá nada más que la pueda sujetar a nosotros. El amor ama en libertad. No la podemos someter o sujetar. Esa persona tiene que amarnos libre, sin ataduras. Desea hacerlo y simple y llanamente quiere quedarse con nosotros, por amor a nosotros. Y esto nos cuesta mucho entenderlo en verdad. El amor ama en libertad. Si no es de esta forma, no hay otra forma en que esa persona pueda quedarse con nosotros. Vamos a hablar esta vez de algo que resulta muy importante tener en cuenta a la hora de las relaciones de pareja. Los celos. Fíjate en lo que escribí en su momento al respecto. Los celos nunca son demostración de amor. Todo lo contrario. Demuestran carencia hasta la desesperación. De ahí la opresión, el control, la desconfianza total. Entre más se agudice esa carencia, entre más se agudice esa carencia amorosa, más peligrosa se vuelve la persona para la otra. Los celos son una afección que demuestran lo contrario a lo que es el amor. Muchas veces hay personas que incluso insisten en que se les cele porque se sienten entonces amadas. Esto es peligroso. Una persona celosa es una persona en verdad peligrosa porque la persona celosa, dependiendo de su carestía, de su inseguridad, de su soledad, dependiendo de su situación emocional, de su situación amorosa, puede perfectamente llegar a poner en peligro la seguridad y la integridad de la otra persona. Por celos hay cantidad de muertes, por celos hay cantidad de vejaciones. Por celos, nos podemos matar incluso nosotros mismos. Una persona celosa no es una persona amorosa y tampoco es una persona que demuestra muchísimo el amor que nos tiene. No, no, más bien es todo lo contrario. Demuestra muchísimo lo que nos quiere someter, lo que nos quiere controlar, lo que nos quiere sostener, pero a la fuerza, a la violencia, nunca por una relación amorosa, porque eso es precisamente de lo que carece. Una persona celosa no es una persona con la que nosotros podamos ni siquiera un instante pensar en convivir las situaciones, la realidad, la experiencia mostrada en cantidad y en numerosas ocasiones. Lo peligrosas que son hasta la muerte, por esta razón, cuidado, detente si la persona con la que estás muestra celos. Vamos a hacer una diferencia interesante y muy importante con respecto a los celos, porque hay celos que no son celos. Fíjate bien, no son celos llamar la atención de la pareja por coquetearle a otro o a otra. Es más bien una solicitud de respeto, pero se le hace a quien coquetea, no a quien es coqueteado. Y aquí es donde queremos hacer la diferencia. Cuando nosotros le llamamos la atención a nuestra pareja, porque resulta ser que está siendo partícipe de un flirteo con otra persona, nosotros no estamos celándole, le estamos llamando la atención y le estamos más bien pidiendo explicaciones, porque se está comportando de una manera como si en realidad no tuviera pareja. Aquí es donde nosotros vemos que lo importante es entender y saber qué es lo que está sucediendo con nuestra pareja, porque está aceptando un flirteo, un coqueteo de la otra persona. La otra persona pudiera no tener la culpa, la otra persona pudiera estar metiéndose, pero quien en este momento acepta su coqueteo y su flirteo es nuestra pareja. Y por eso debemos llamarle la atención. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con usted? Porque si es un asunto en el que ya está aburrida, pues dígamelo. Si es un asunto en el que ya está aburrido, dígamelo. Para saber yo entonces a qué atenerme, qué hacer. Y si es necesario, pues definitivamente retírame, porque veo que no estoy haciendo nada ahí, puesto que su interés está poniéndose en otras personas. Por eso aquí es una llamada de atención. No son celos propiamente. Por supuesto que si yo no corrijo el asunto como lo hice, si yo no pongo un alto al asunto, entonces ahí sí se va a volver celos. Ahí sí se estará mostrando como celos de mi parte. Y entonces la situación se complica y se puede volver un infierno a la relación. Hay celos que no son celos. Llamar la atención porque coquetean con otro y pedir la explicación a esa persona para saber qué hacer, para saber si hay que retirarse entonces, es preferible muchas veces a que simplemente sigamos insistiendo en algo que ya no tiene solución porque la otra persona ha perdido interés en nosotros. Casi siempre cuando hablamos de amor partimos de que es un asunto de relación de pareja y lo relacionamos efectivamente con la pareja y de ahí se mantiene, ahí se continúa y ahí se muere. Pero en realidad no. El asunto del amor es un asunto que compete a todo lo que está vivo, a todo lo que hay a nuestro alrededor que tiene vida. El amor no es un asunto nada más de pareja, es un asunto que debe no solamente estar en nosotros, sino inundarnos, estar en cada una en las partes de nuestra vida, de las partes que componen nuestra existencia. El amor debe de alguna manera crecer con nosotros y mantenerse vivo con nosotros. De esta manera, cuando hay una pareja, entonces nosotros proyectamos ese amor que está en nosotros, en nuestra riqueza como seres humanos y como personas y lo proyectamos hacia esa persona que es objeto de nuestro amor a partir de ese momento. Pero eso no significa que cuando se vaya esa persona se termina el amor, se muera el amor y se acabe todo. No, no, no es así. El amor permanece con nosotros, queda con nosotros y sigue con nosotros porque está creciendo con nosotros. este es un elemento importantísimo que hay que tener en cuenta. Fíjate en lo que escribí hace un tiempo. El amor no es un asunto de pareja nada más. Es ante todo una realidad que inunda a la persona, nace y crece con ella, la hace consciente de sí misma y de cada una de sus facultades más humanas. Después y solo después de eso se proyecta, no se busca, se proyecta hacia la pareja y hacia las demás personas. Esta diferencia es la que nosotros queremos recalcar y hacer entender que el amor no es simplemente un asunto que comienza con la pareja y termina con la pareja. No, es algo que está en nosotros, se mantiene en nosotros y debe crecer, inundarnos, permanecer y mantener nuestra vista dentro de esa realidad siempre. Y siempre de esta manera podremos amar a uno, a dos, a tres, a cuantos sean necesarios. Ojalá a toda la humanidad. Mira este pensamiento que escribía en su momento. Los ojos son las ventanas del alma, la boca la ventana del corazón. Ambos hablan tanto del amor como de la amargura que concentramos. ¿Cuál de los dos pesa más en ti? ¿Cuál de los dos pesa más en ti? Los ojos que muestran la nobleza, que muestran nuestras esperanzas, que muestran nuestras alegrías, que muestran nuestras ilusiones, nuestra infelicidad y nuestra tristeza también son los ojos del alma o más bien la boca que habla lo que concentramos en el corazón principalmente y si lo que concentramos en ella, en él, es amargura, pues la boca hablará de amargura y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de mostrarnos. En la boca, recuerda que en la lengua dicen por allí como no tiene hueso no tiene freno tampoco. y habla más de la cuenta y por esta razón muestra en nosotros más de lo que nosotros queremos y a veces esa amargura, esa insatisfacción sobresale sobresale en nuestras palabras y sea como sea muestra lo que es nuestro corazón. Si pesa más en ti la boca entonces vas a tener que ver de qué manera poner filtro a esa boca porque a veces nos embarcamos por la boca pincel de Frank que el pez muere por la boca pues sí a veces es preferible que hable en nuestros ojos con el silencio en nuestros ojos y muestren nuestra nobleza nuestras alegrías nuestras tristezas nuestras desventuras nuestras ilusiones que la misma boca cuando no hay más que decir bueno y por esta razón preferible nuestros ojos suele ser muy romántico expresiones como estas cuando nosotros tenemos una pareja y decimos que esta pareja es todo para nosotros en nuestro aire es la sangre que corre por nosotros en nuestro corazón latir es nuestra vida prácticamente que sin ella nos faltaría todo que sin ella nuestra felicidad sería imposible que sin ella nuestra desgracia nos caería encima y no podríamos vivir felices nunca si no tenemos esa persona al lado suele ser muy bonito y muy romántico y esa es una de las expresiones más comunes entre las parejas sin embargo es el motivo y es la razón principal por la cual las personas sufren porque si yo dependo de la felicidad que la otra persona me pueda brindar prácticamente voy a estar a expensas de lo que la otra persona haga cualquier va y ven de la otra persona subiendo o bajando su interés por mí va a hacer que yo lo resienta y lo resienta de tal manera que va a pesar me va a preocupar muchísimo voy a empezar a sentirme infeliz por todo ello voy a empezar a preocuparme más de la cuenta al extremo de que casi no voy a tener paz porque la otra persona ha cambiado su forma de ser porque la otra persona ha cambiado su forma de tratarme porque la otra persona ya no tiene tanto interés en mí como lo mostraba al principio todo eso hará que mi vida prácticamente cambie que mi vida prácticamente empiece a sufrir empiece a tener ese sentimiento de inseguridad de desconfianza que me quitará la paz que hará que sea casi invivible mi existencia si yo dejo que la otra persona sea la que me dé la felicidad voy a sufrir mucho si yo espero que la otra persona sea la que me brinde todo lo que yo necesito para poder estar bien voy a sufrir mucho voy a sufrir bastante por eso es que aun cuando es muy romántico la relación no debe estar sostenida por ese tipo de situaciones jamás jamás se sufre a mares hay que cambiar y modificar inmediatamente eso ¿Quieres la respuesta para una relación duradera estable feliz y que sea de las mejores? fíjate toda relación de pareja es una relación de dos dos que quieren dos que miran hacia el mismo horizonte en toda pareja si uno no quiere el otro no puede si hay deseos son de dos si hay problemas son de dos si hay tristezas o alegrías son de dos nunca de uno esta es la respuesta cuando nosotros empezamos a ir por un lado y la otra persona por otro las cosas no van bien los proyectos de una pareja son proyectos de dos por lo general proyectos de vida para unirlos no para separarlos aun cuando mis metas sean unas y las metas de la otra persona sean otras y si estamos en relación de pareja hay que ver cómo hacemos para que esas dos metas se junten vayan paralelas vayan al unísono porque a partir de ese momento desde que somos pareja somos dos en uno nunca uno por un lado y otro por otro la razón por la cual las parejas simple y sencillamente no duran y no son estables es por esto porque no hay un proyecto de vida que los una sino que van por senderos diferentes esto no funciona así por esta razón si uno no quiere dos no pueden así es sencillo no leen más vueltas no leen más no leen más no leen más no leen más